Hola muy buenas a todos chicos, bienvenidos aquí a un nuevo video de Pokémon GO chicos vamos a hacer el evento este de la hora Onix chicos donde van a aparecer muchos Onix, lamentablemente no me informé sobre la hora en otros países para atrapar a este Pokémon porque he estado un poquito ocupado se puede decir así pero bueno voy a intentar hacerlo lo mejor posible de conseguir unos cuantos Shiny extra y sobre todo para no hacerlo tan largo porque quiero capturar bastantes perdón, para tener un Steelix voy a los Shinies que me los intentaré conseguir, ok si tengo que hacer eso, perfecto lo de genial, la misión para capturar otro legendario voy a conseguir Shinies chicos, 100 EVs o 90 EVs por ahí y voy a estarlos regalando junto con los necesito uno de esos espero que estén dando también de esto voy a estarlos regalando con unos Pokés regionales, así que chicos, ahorita para mientras vamos a ir por acá buscando más Onix y a ver si me sale un Shiny, tal vez si me salen dos, pues para mí mucho que mejor así que bien, pero permítanme que por ratos me cuesta como orientarme con esta cosa voy a ir a donde han puesto cebos es que yo tengo un cebo, pero no sé si me lo va a agarrar o igual porque es el cebo como de agua o hielo o algo así en teoría tiene que salirme ya o sea aquí está, aquí está, aquí está, aquí está que sea Shiny, por favor, un Shiny voy a hacer esto por acá y no, bueno, igual, debo decir no, se me fue, en serio en serio, en serio se me fue ese cabrón de Onix en serio voy a failear así de una manera no sé por qué es tan lento esto la verdad tengo que ver eso porque también en otro video ok, apareció de nuevo en otro video se me ve un poco lento vamos a tirarle otra baña vaya piña, perdón vamos a ir no es que tengo que hacer los tres lanzamientos geniales seguidos bien, no es Shiny pero vamos a intentar conseguirlos chicos así que para no hacerlo tan largo este video voy a ok, este no tiene nada se va a ir a la licuadora voy a hacerlo por pausas así que chicos vuelvo en unos instantes ustedes no lo van a notar por supuesto vean que ahí han puesto muchos cebos que anda gente por acá pero yo no tengo o sea, para poner pero antes un Drowsie si está chetado lo capturo no, es que no aparte que un Drowsie no es un Pokémon que diga que a mí me va a gustar no, es un Pokémon que no no mucho me gustan sinceramente y chicos estoy jugando en mi país El Salvador esta zona es el el Cafetalón para los que son del Salvador pues aquí hay bastantes Poképaradas y por eso mismo porque igual no me informé antes no porque hubiera ido a otra zona para joder maldito helicóptero para haber ido a otra zona y poder conseguir Onix buenos también no es que diga ah cabrón atalco no es que diga que aquí no van a ver pues si van a ver pero en otras en otras zonas me salen Shinies no sé por qué en mi país no me salen pero bueno en otros lados si me han salido pero bien chicos vamos a ver este si no se va a ir a la licuadora uh miren tres estrellitas fijo tiene como 90 y algo como fijo pero lo voy a dejar ahí si logro conseguir muchos en exceso pues voy a yadmas tortwick starless whirlpool execute y no más así que chicos voy a buscar más Onix y cuando salga en Shiny pues lo vamos a ver bueno chicos primer Onix Shiny señores de la tarde noche por decirlo así y vamos a intentar capturarlo espero que no se vaya la verdad es mi primer Onix Shiny y no ser realmente si evolucionarlo espero que tenga por lo menos dos estrellitas si tiene las dos estrellas lo voy a evolucionar pero necesito saber como conseguir este objeto el revestimiento metálico vamos a valorarlo chicos vamos a ver uh aunque está un poquito flojo en defensa pero este Onix para mi ya vale oro con tres estrellitas ya vale oro nuestra primera casa Shiny señores del Onix recuerden que es la hora del Pokémon así como lo han puesto en el evento así que bien me han salido pero es que me gusta revisarlos porque también me pueden salir Shiny y la verdad es que a mi Home Dawn Shiny perdón me gusta bastante de tu Navidoff tu muerte vamos a caminar chicos vamos a ver si nos sale otro Shiny en cadenita vamos a ver Onix 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 no tal vez aquí girando me dan ya me dieron una escama una escama dragón voy a intentar que me den otra cosita voy a ver si hay otro Onix por acá vamos a ir estamos adelante bien vamos a ir chicos y con algo de suerte para que le salga Shiny chicos recuerdo que en el evento de Piplop da una cierta vuelta y en el mismo lugar donde me salían los Shinies me volvían a salir no sé si en realidad fue suerte o qué pero que por ratos me cuesta un poco manejarlo esto pero es que quiero que me salga más Shiny para regalárselos a ustedes con dos Shinies más o tres yo ya pues puedo hacer una buena una buena dinámica un Forex creo que Forex no lo tengo ya conseguí chicos otros que tienen que están lo siento por fallar esa bola que están buenos con tres estrellitas y dos estrellitas tienen dos y bits bastante buenos igual voy a ver si me salen Shinies luego pero es lo que hay ahorita quiero gastar objetos porque creo que van a estar dando objetos como que les digo para hacerlo evolucionar a Stilich Stilich me gusta sobre todo la mega evolución me parece bastante buena y ya tengo 107 vamos a valorarlo esto ok todos estrellitas pero no tiene me gusta que tenga más de 600 por ahí vamos a ver este furred chicos me sale electric voy a oír quiero ver el furred croc si le di ok no es tan bueno así que chicos vamos a buscar rapidito otro onix vamos a ver ok más adelante perfecto creo que le tengo que dar aquí la vueltecita esto vamos a ver ok creo que aquí va a estar bueno porque van a salir también otros poques que quiero que no me dan vean hero cross hembra y un growlet creen que salga shiny no no sale shiny 300 tiene y hero cross tampoco shiny pero si tiene buen cp o pc ok dos onix señores dos onix encadenita de 500 lo voy a capturar no más solo porque quiero tener caramelos extra por si le tengo que dar un poco más de nivel tengo recuerden que el primero fue uno así de de 150 y algo así que puede ser un corte pero antes vamos a ver si no se va a la licuadora este onix de 588 o permítanme solo tiene uno si se va a la licuadora así que bueno chicos voy a hacer una pequeña pausa pero antes vamos a ver creo que aquí hay nido de ride horse también así chicos vuelvo en un instante bueno amigos tuve un poquito de mala suerte ya me lo esperaba sinceramente solo conseguí un shiny de todo el mini evento se puede decir así pero tengo este que me salió de tres estrellas también necesitas ok tengo este de ochocientos dos estrellitas no está nada mal a mi criterio no sé ustedes verdad tengo este otro de ochocientos cincuenta y cinco tiene dos estrellitas le faltan poco de peces pero creo que será en la licuadora luego está este dos estrellitas defensa este definitivamente se va a ir a la licuadora y mi shiny bueno conseguí conseguí un árbol pero salió mal el día de ayer anduve buscando estos pequeñitos que a mí me gusta este pokemon torco así que chicos si quieren que regale pokemon regionales tengo un par de regionales que me gustaría regalar no más que todo para ayudarles a que completen apokedex y todo eso chicos comenten aquí en la cajita de comentarios yo voy a estar viendo así hago una pequeña dinámica en estos días para regalarles un pokemon de regional a cada uno bueno voy a conseguir por lo menos unos 5 de cada uno y ya veré como los reparto o los regalo ya saben que likes y todo eso vean el único shiny no me salió el objeto que yo quería porque vi que iban a regalar este objeto pero pues para mi suerte no me lo pude ganar por desgracia vean estos shiny los conseguí no me acuerdo en donde creo que aquí está atrapado el 2 no recuerdo bien en donde pero como que fue en australia buscando Kangaskan tengo este otro chicos díganme si les gustaría que les regalara también unos de estos onyx son tres estrellitas están buenos en ibis para combates y todo eso aquí está este otro si falta un poco este casi es perfecto chicos este está bueno lo que si falta es su pc que es de 213 creo que este también es bueno si no me equivoco ok este también está cheto así que chicos este es mi mala suerte del evento quería más shinies para regalárselos a ustedes también pero pues solo tocó uno que me lo quedaré me quedaré uno de los otros onyx para evolucionarlo para tener uno no sé si tener steelix nada más shiny y un onyx así normal sin nada de shiny chicos así que si les ha gustado chicos la idea por favor comentenmelo aquí abajo en los comentarios yo voy a estar viendo y vamos a ver chicos voy a regalar unos cuantos pokemon regionales tengo chatos pues ahorita se los enseño tengo cangaskan con enfado tengo quiero ver quiero ver quiero ver